Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Tambalea la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro. El Partido Liberal podría declararse en independencia, según anunció el expresidente César Gaviria en una carta enviada al mandatario. En la misiva, Gaviria dice que le propondrá a la convención nacional de su partido la declaratoria de independencia y explica cuáles son los motivos de la distancia que hoy tiene con el gobierno. A esta hora, además, el Partido Verde también se encuentra reunido para definir si continúa o no apoyando al gobierno. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Nuevo choque entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa. El mandatario señala al fiscal de proteger a un alto funcionario que, según denuncias, estaría vinculado en una red de narcotráfico. Y por su parte, el fiscal señala al presidente de orquestar un complot en contra de la fiscalía, concretamente de la vicefiscal Marta Mancera. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Le salieron disidencias a las llamadas disidencias de Iván Mordisco. A través de un video, un líder del llamado Estado Mayor Central de las FARC dice que deja de estar en las filas de ese grupo y anuncia la creación de un nuevo frente guerrillero bajo su propia comandancia. A alias Oscar O'Barreto, el viernes pasado, a través de un comunicado, el llamado Estado Mayor Central lo declaró desertor, junto a su compañera sentimental, conocida como Ángela Izquierdo. Hoy apareció en este video para anunciar que abandona las filas de las disidencias, pero que seguirá en la lucha armada y que ahora estará en el frente 57 Jair Bermúdez. Con este anuncio se confirma lo que era un secreto a voces, la división dentro del llamado Estado Mayor Central al mando de Iván Mordisco. Ampliaremos esta información en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel y Jamás acuerdan ampliar la tregua en Gaza por dos días más. Cientos de camiones con ayuda entran a Gaza. Se agudiza crisis en Ucrania. En medio de la guerra, devastadora tormenta de nieve deja sin electricidad a 2.000 ciudades y pueblos. Interpol alerta que hay una pandemia de delincuentes y advierte que es un asunto de seguridad mundial. Presidente Biden no asistirá a la cumbre mundial de clima, la COP 28 en Dubái. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Jamás e Israel acordaron dos días más de tregua con los mismos acuerdos de la que rigió en los últimos días. Se espera la liberación de más rehenes y la excarcelación de más presos. En el último día de tregua, el estado de Qatar anuncia que como parte de la mediación en curso, se ha llegado a un acuerdo entre Israel y Jamás para extender el acuerdo humanitario dos días adicionales en la franja de Gaza, con las mismas condiciones de la tregua anterior. Este tiempo permitiría la liberación por parte de Jamás de 20 rehenes israelíes y la excarcelación de 60 presos palestinos. A su vez, Jamás liberó 11 rehenes, entre ellos cinco mujeres de nacionalidad argentina, las cuales ya se encuentran en territorio israelí. Por su parte, Israel excarceló 33 presos palestinos, tres mujeres y 30 niños. Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel ha asegurado que las Fuerzas Armadas retomarán la ofensiva sobre la franja de Gaza con más fuerza cuando termine la actual tregua pactada con Jamás y que actuarán en todo el enclave palestino. Ante la visita de Elon Musk a Israel, anuncia un acuerdo preliminar para no activar los servicios de Internet por satélite Starlink en Gaza. No, no, no. Han anunciado que un total de 248 camiones con ayuda humanitaria llegaron a la franja desde el inicio de la tregua. De ese número, 61 ingresaron con suministros médicos, comida y agua en el norte del enclave. La media luna roja palestina hoy ha ingresado 40 camiones adicionales. Además, 11 ambulancias, tres autocares y un vehículo de plataforma fueron entregados al hospital Alchifa para continuar con las evacuaciones de pacientes que requieren atención médica prioritaria. Por su parte, el ministro de Sanidad de Gaza anuncia que el Departamento Médico de Diálisis de Alchifa, el que había dejado de prestar servicio por la falta de electricidad y el ingreso de Israel a la instalación para hallar pertenencias de Jamás, vuelve a funcionar. Por lo que el ministro hace un llamado a todos los pacientes que necesiten de tratamiento, asistan al centro médico para ser atendidos. La Unión Europea excluyó a Jamás de un futuro proceso de paz. Los ministros de Exteriores de la Comunidad Política Europea y Árabes pidieron que la autoridad palestina retome el control de Gaza y anunciaron desde Barcelona que se debería prolongar el alto el fuego en la franja todo lo posible. De unión por el Mediterráneo. Fuertes nevadas aislaron a 2.000 localidades de Ucrania y dejaron sin electricidad a millones de usuarios en Rusia. Fuertes nevadas aislaron 2.000 localidades en Ucrania y dejaron sin electricidad a millones de usuarios en Rusia. A su vez, dejó ocho fallecidos. Las fuertes precipitaciones, que están cayendo sobre buena parte del territorio ucraniano, han obligado a cerrar 14 autopistas. La tormenta también azotó el sur de Rusia y provocó olas que inundaron el balneario de Sochi, volando el tejado de un edificio de cinco plantas en Anapa y dañó viviendas y escuelas en Cubán. El gobierno de Crimea pidió a la población quedarse en casa y cerró las instalaciones gubernamentales, incluidas escuelas y hospitales, ya que esperan que continúen los fuertes vientos. Por su parte, los enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas se pausaron tras las tormentas de nieve y las bajas temperaturas. Ambos bandos han tenido que entrincherarse para pasar el invierno, reviviendo los recuerdos del invierno del 2022, cuando Rusia concentró sus ataques en las estructuras energéticas ucranianas. Finlandia se prepara para el cierre total de la frontera con Rusia ante el continuo paso de migrantes. Según las autoridades migratorias, solo en noviembre han llegado a Finlandia unos 900 refugiados de terceros países a través de Rusia. Esto es 30 veces más de lo habitual y pese al cierre de siete de los ocho puestos fronterizos, el único abierto actualmente es el de Murmansk en el Ártico. Interpol emitió un nuevo informe sobre la cifra de delincuentes identificados durante el 2022 en el mundo, concluyendo que existe en la actualidad una epidemia de delincuencia organizada transnacional. De esta manera, la Organización Internacional de Policía Criminal comunicó que ayudó a identificar, localizar y detener el año pasado a más de 10.000 delincuentes buscados por diferentes delitos en todos los países. Stock anunció que en la Asamblea General, que tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, se debatirá sobre los problemas de delincuencia más urgentes de la actualidad, que describió como una epidemia de delincuencia organizada transnacional. Además, dijo que los servicios policiales de los 195 países miembros integrantes del Interpol consultan los datos del organismo 20 millones de veces al día, lo que supone 250 búsquedas por segundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no irá a la cumbre climática COP28, que empieza este 30 de noviembre en Dubái. El mandatario norteamericano Joe Biden no asistirá a la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Dubái, luego de dos años de acudir a la cita con el fin de resaltar el liderazgo estadounidense. Se espera que unas 70.000 personas, entre ellas líderes de varios países y el Papa Francisco, asistan a la COP28 que comienza el jueves, lo que podría ser la mayor cumbre climática de Naciones Unidas hasta la fecha. En lugar del presidente Joe Biden, asistirá el enviado especial John Kerry y el asesor climático de la Casa Blanca, Ali Sadie, entre otros líderes estadounidenses. El cambio climático ha sido un asunto clave para el presidente Joe Biden que piensa lanzarse en las elecciones 2024 para reanudar su mandato, especialmente entre los votantes jóvenes. China pronostica que la emergencia sanitaria por las enfermedades respiratorias reportadas en el país se extenderá por lo menos durante dos semanas. Los niños nacidos durante la pandemia son los más afectados por una deficiencia inmune contra ese brote. Varios expertos sanitarios de China pronosticaron que el brote de enfermedades respiratorias de patógenos conocidos que afecta al gigante asiático en las últimas fechas podría durar dos semanas más. Expertos señalan que el aumento de las infecciones respiratorias en China se debe a una serie de factores, entre los que se incluye la superposición de fuertes enfermedades respiratorias, una brecha de inmunidad debido a la disminución de anticuerpos contra estos patógenos y el impacto de la pandemia de COVID-19, esta que provocó menos interacciones sociales y suspensiones frecuentes de asistencia a las escuelas y al trabajo presencial, lo que ha creado una brecha de inmunidad con la disminución de anticuerpos. Además, los niños nacidos durante la pandemia han tenido menos exposición a los patógenos de ese brote, por lo que son más vulnerables a las infecciones respiratorias. En Brasil hubo nuevas y multitudinarias protestas organizadas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Desde Sao Paulo, miles de simpatizantes salieron a las calles para pedir la salida del juez de la Corte Suprema que lleva el caso contra los bolsonaristas acusados de invadir los poderes públicos el 8 de enero, donde también está involucrado el exmandatario por una acusación de planear un golpe de estado. Un atentado suicida en Pakistán dejó dos muertos y diez heridos. El hecho se registró cuando un atacante suicida en motocicleta identificado como un ciudadano afgano, se inmoló al paso de un convoy de las fuerzas de seguridad en el área general de Bakakel. Por su parte, las fuerzas de seguridad de Pakistán justamente comunicaron que están decididas a eliminar la amenaza del terrorismo. Japón presentó un vehículo que funciona con energía solar. Este vehículo también está pensado como un acumulador de energía eléctrica para situaciones de emergencia. Se trata del nuevo K-Truck, una mini furgoneta japonesa de 3.4 metros de largo, la cual está pensada para ser el vehículo más práctico posible. Salvo sus dos plazas delanteras, todo en ella es espacio de carga, lo que es realmente útil en las ciudades más colapsadas y de calles estrechas. Desde el exterior se tiene acceso a un botiquín de emergencias, tomas USB para cargar aparatos externos y hasta una toma de corriente doméstica. Con sus paneles solares en el techo, el Puzzle, como es conocido, está pensado para convertirse en un almacén de energía eléctrica si se produce cualquier tipo de corte en el suministro. Este tipo de automóviles no necesita pasar las mismas pruebas de un coche y tampoco tiene que pagar los mismos impuestos que un vehículo. Sin embargo, no puede pasar de los 40 kilómetros por hora en las vías. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Un tema político de controversia ha sido la carta que en las últimas horas le ha dirigido el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, al presidente Gustavo Petro, donde hace reparos a su gobierno y manifiesta que propondrá al Partido Liberal declararse en independencia porque no se siente representado en la administración del proyecto del cambio, como lo nombra su gobierno el presidente Petro. Dos invitados muy especiales, senadores de la República. Uno, el vocero del Partido Liberal en esa corporación, Alejandro Carlos Chacón, senador, buenas noches. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Y el otro, una persona exalcalde de Pereira, la tierra natal, precisamente el expresidente César Gaviria, Juan Pablo Gallo, senador, buenas noches. Gerardo, muchas gracias por la invitación. Y la carta, comencemos en materia. Esa carta, ¿cómo la ve usted donde el presidente Gaviria le dice al presidente Petro que no se sienten representados y que personalmente el presidente Gustavo Petro le dijo en Florencia, Italia, que lo que lleva era intentar desmontar los logros del presidente Gaviria con la ley 100 y la constitución del 91, porque lo acusa de neoliberal? Bueno, Petro lo ha manifestado en sus discursos del balcón. Para nadie es un secreto la posición que ha asumido frente al presidente Gaviria y en algunas ocasiones frente al partido. Frente a la carta es una posición personal del presidente Gaviria. La reacción misma lo deja ver, respetando además que todavía la bancada no ha tomado una decisión al respecto. Senador Gallo, ¿es una posición personal del presidente Gaviria o es una posición consultada con los senadores y representantes? No, yo leyendo la carta y los acontecimientos, estos acontecimientos entiendo que es una opinión personal. Él va a poner esa posición del partido de independencia, la va a poner en consideración, entiendo yo que en la convención y será el partido en esa máxima estancia quien definitivamente tome la decisión. Si continúa siendo partido de gobierno, si se va a la independencia como hoy lo está manifestando nuestro presidente Gaviria o se acogen quizás posiciones como la que yo he venido diciendo de declararnos en franca oposición. Es decir, usted pasa no a la moderada independencia del presidente Gaviria sino a la oposición. ¿Y usted qué opina? ¿El partido liberal debe ser independiente u opositor o mantenerse de gobierno? Yo creo que el partido ha venido ejerciendo más que de gobierno como independiente. Hemos asumido posiciones apoyando lo que nos parece bueno y hemos defendido nuestras ideas cuando los temas nos parecen que son delicados para la nación. Indudablemente en muchas ocasiones no le ha gustado al presidente pero esa es la naturaleza del partido, rebelde y tiene que seguir en su lucha. ¿Pero hoy cómo debería mantenerse? Yo creo que el partido debe mantenerse en su posición independiente que ha venido teniendo a pesar de la posición política de gobierno que hoy tenemos. ¿Qué significa, senador Gallo, ser de gobierno como no es hoy el partido liberal? El presidente la semana pasada en relación con la controversia entre el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y los congresistas de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes por la Reforma a la Salud dijo un partido de gobierno co-gobierna, un partido de oposición hace oposición. Ustedes son de gobierno, entonces co-gobiernan. La verdad es que esa posición inicial, la de ser partido de gobierno no ha significado mucho. Nosotros incluso solamente hemos tenido como una bancada donde nos hemos reunido en torno a tomar una posición unificada frente a un tema en particular que fue la no deducibilidad de las regalías que el presidente Gaviria puso en consideración de la bancada y que incluso fue derrotado, salvo en ese momento que se ha obrado casi que con independencia. Usted puede ver dentro del partido unos matices, unos que votan a favor del gobierno, otros que están en contra, pero yo quiero, y esa es mi intención, creo que el partido liberal debe dar un mensaje, un mensaje claro a la gente y declararnos en oposición. Hoy los resultados y las cifras en términos sociales, económicos, en materia también de seguridad, nos invitan a ponernos del lado de la gente, los liberales, por supuesto, los liberales de a pie, y es más que nunca necesario declarar el partido liberal como un partido de oposición. Es decir, declararse del lado de la gente y abandonar al gobierno? Sí, señor. ¿Qué opina usted sobre eso que dice su compañero, la corporación, el doctor Gallo? Yo creo que nosotros debemos esperar una posición de partido, de unidad. Yo creo que estos momentos difíciles de la nación requieren un partido unido. Y ponernos de acuerdo, el doctor Gallo desde el inicio quiso ser partido de oposición, yo particularmente y algunos queríamos ser independientes y la mayoría terminaron diciendo que fuéramos partido de gobierno y respetamos la posición de esas mayorías. Ahora se va a hacer una nueva baraja del ejercicio político de la posición del partido con el gobierno y serán las mayorías las que decidan lo que sucede. Yo creo que un partido no debe estar al vaivén de las encuestas, un partido no debe estar al vaivén de lo que piensa el ciudadano, en general un partido debe estar al vaivén de lo que necesita de verdaderamente el país con el Congreso de la República. Hay cosas, esto no es blanco y negro, hay unas cosas que han sido importantes que las hemos venido acompañando como reconocerla como derecho fundamental y proteger los derechos de los campesinos y dejarlo constitucionalmente. Queremos defender que se vuelva un derecho fundamental en dudablemente la educación y especialmente la superior en Colombia. Hemos venido defendiendo la jurisdicción agraria para defender y que los campesinos puedan tener tierra, pero hay unos temas que definitivamente no vamos a aceptar y si la posición del gobierno es incomodarse porque asumimos posiciones políticas distintas a ellos, pues no hay forma de que sigamos en el gobierno y tenemos que cambiar de postura política. Dice el presidente Gaviria en la carta que le envió al presidente Gustavo Petro que no tiene representación del Partido Liberal. No obstante, por ejemplo, el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, estuvo con la bancada liberal y en la casa del presidente Gaviria haciendo como propio ese ministro. No obstante, ministro Osuna, a nombre del Partido Liberal en el gabinete del presidente Petro. Lo que tengo entendido y queda más muy claro con la carta es que el Partido Liberal como tal no tiene una representación y pienso yo que está bien que no la tenga porque eso nos permite o bien tomar esa posición de independiente o bien la que acabo de sugerir, la de la oposición. Pero creo que el palo no está para cucharas, o sea, ni el momento ni la situación, ni siquiera en términos políticos, está para ser parte del partido de gobierno. Es el partido de gobierno. Dice su compañero el senador Alejandro Carlos Chacón que el partido no se puede mover al vaivén de las encuestas. Ustedes están moviendo los que quieren declararse en oposición al vaivén de esas encuestas que hoy tienen. Una publica el presidente Gustavo Petro dice que ganaría las elecciones si las elecciones volvieran a ser hoy y otras en su mayoría que hablan de una cada vez más reducida favorabilidad y de apoyo a su gobierno. Gerardo, yo creo que el papel de los senadores o los congresistas, es más, de cualquier dirigente, cualquier líder en cualquier parte del mundo es interpretar a la gente. Y hoy lo que nos dice el ciudadano del común, con el que nos encontramos en la calle todos los días, nos está sugiriendo, diciendo, pidiendo, solicitando que tomemos unas posiciones. Y esas posiciones son muy distintas a las que está asumiendo el gobierno nacional. Por ejemplo, nos preocupa, incluso con el senador Chacón, en eso coincidimos mucho. Algunos puntos, parte, fundamentales de algunos de los temas de la reforma. Nos preocupa ese tipo de temas. No podemos entrar ni a apoyarlos, ni a pupitrearlos, ni nada por el estilo. O declararnos en independencia, o como lo vengo sugeriendo, en oposición nos va a dar la posibilidad de interpretar a ese ciudadano y votar conforme a lo que hoy nos está reclamando la gente. Quienes dirigen, digamos, la opinión, aunque los ciudadanos no son tontos y ellos analizan y miran, son ustedes los dirigentes políticos que tienen esta representatividad que los erigió tanto en Senado como en Cámara, alcaldías, gobernaciones y demás cargos de nivel ejecutivo. El tema de lo que quiere el ciudadano no es una forma facilista, senador Gallo, de irnos porque como que el palo no está para cucharas. Pero es que no solamente lo que pide el ciudadano, es que si usted se va a los indicadores brutos, que sobre eso no puede haber mayor debate, si usted se va al crecimiento económico que hemos tenido, es que salvo lo que ocurrió en pandemia en los últimos 24 años, nunca habíamos tenido un crecimiento económico, nunca. Y se contrajo la industria y se contrajo el comercio y se contrajo la construcción. Estamos pasando por un momento de desconfianza absoluta. Fede Sarrollo habla de una contracción en la confianza industrial del 3,7%. Se contrajo la inversión. O sea, fíjese que no solamente estoy hablando de percepción, estamos hablando de indicadores que nos muestra el panorama actual. Y puedo también mencionar en términos de seguridad, la manera que ha crecido la extorsión, el secuestro y demás. Yo creo que aquí el Partido Liberal, que ha sido el partido de la gente, solo tiene que ubicarse en el lado correcto de la historia, que es la oposición. Y el tema, doctor, se acomprensamente. El Partido Liberal o el liberalismo se puede interpretar de dos formas. La europea, que es el tema económico, ¿cierto?, de apertura de mercado. Y la otra, la más occidental en el sentido, más latina, de que es un partido socialdemócrata. ¿El Partido Liberal de César Gaviria es socialdemócrata o qué es? Yo creo que nosotros tenemos diferentes tendencias ideológicas. Una socialdemócrata, una de las liberales de mercado más radical. Y el partido fue grande cuando respetaba las tendencias ideológicas. Las orientaciones de ciertas direcciones, a través del tiempo, desde el proceso 8.000, terminaron llevándonos a ciertas tendencias radicalizadas, no respetando las otras tendencias ideológicas. El partido tiene que volver a eso y respetar las decisiones de la mayoría. Recordemos cuando el partido tenía a personas como Uribe, a personas como Vargas Lleras. Eran personas que tenían línea institucional liberal. Nosotros tenemos unos criterios distintos de ver las cosas, los liberales. ¿Competían con Horacio Serpa, que era mucho más de izquierda? Claro, que era más socialdemócrata. Y cuando llegaba la mayoría se decidía y se apoyaba. Cuando no hubo una suficiente democracia se fue Uribe y terminó creando otro partido. Aquí la gente ha olvidado los partidos de tradición que hemos creado en la historia de este país. Los otros son coyunturas políticas. Y yo creo que lo que ha sucedido a través del tiempo, en estos últimos años, es que la gente perdió la orientación ideológica, lo que somos ejemplo. Por ejemplo, hay unos que hablan de la seguridad como represión institucional. Los liberales no hablamos de la seguridad como represión institucional. Son principios fundamentales la seguridad para los liberales, pero para la protección de los derechos de los ciudadanos, fundamentales. Ejemplo, yo no persigo a la guerrilla o no persigo al delincuente por represión al delincuente. Lo persigo para proteger al ciudadano, porque no puede estar el ciudadano a merced del secuestrador. Entonces, hay que caer con la seguridad y con la fuerza del Estado como corresponde. Pero los liberales la usamos para proteger a los ciudadanos. El pensamiento ideológico es totalmente diferente. El partido tiene que volver a la orientación ideológica sobre sus fundamentos. Que la gente recuerde que fuimos los que creamos la universidad pública. Los jóvenes los perdimos cuando nosotros fuimos los que luchamos por esos derechos. La mujer, fuimos nosotros los que luchamos por el voto de la mujer cuando otros partidos no lo eran. Nosotros abolimos la esclavitud. Nosotros hemos creado la historia y hemos defendido en estos últimos 10 años el medio ambiente. Hemos protegido de verdad los páramos y humedales. Fuimos nosotros liberales, no los partidos que tienen el color, que dicen ejemplo verde, pero los verdaderos protectores somos nosotros. Los de las nuevas orientaciones de tendencias progresistas de los animales fuimos nosotros liberales. Entonces, lo que nos hace falta es volver a la orientación ideológica para volver a proteger nuestras ideas. Y yo creo que así es que puede crecer el partido liberal. El senador Chacón se está remontando a historia patria, a evolución de la esclavitud en 1851, bajo el gobierno de José Hilario López, un general liberal. Y el voto de la mujer, permitido en 1957, después del plebiscito en la dictadura de Rojas Pinilla. Vamos a unos comerciales y regresamos para analizar, senador Gallo, por supuesto, estos temas de coyuntura, tras la carta que le envió el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro y que conmociona el panorama político nacional ante una posible declaratoria de independencia o de oposición del partido liberal. Regresamos a Entrevistas Canal 1. Analizamos la carta del expresidente César Gaviria dirigida al presidente Gustavo Petro, donde dice que le propondrá a su colectividad, 14 senadores, ¿verdad? Sí. 35 representantes a la Cámara que se declare como partido de independencia. Y hablamos también con Juan Pablo Gallo, senador, decimos de Pereira, que parecería, dicen muchos, es el alter ego del presidente Gaviria del Congreso de la República. Hablamos, doctor Gallo, que usted dice que las reformas no tienen futuro. ¿Significa que, por ejemplo, la reforma a la salud del Partido Liberal no la debe votar como está de acuerdo con lo que dice el presidente Gaviria en esa carta del presidente Petro? Lo que pasa es que nosotros ya hemos trazado unas líneas rojas en ese proyecto, en la reforma a la salud y en otras. Incluso líneas rojas que las pusimos en consideración al gobierno nacional, que pedimos incluyen en la reforma, porque nosotros creemos que es necesaria una reforma a la salud, como es necesaria una reforma laboral o una pensional. Pero creemos que no de esta manera. Nosotros identificamos unas líneas rojas, pedimos incorporar, y nunca hubo ninguna posibilidad y se cerraron frente a eso. Y así es muy complicado. Ahora, con todo y eso, en Cámara, que ahorita el debate ha pasado por Cámara, no ha llegado todavía al Senado. Encontramos que hay representantes a la Cámara que están acompañando esa reforma y seguramente ese es el llamado del presidente César Gaviria para tomar una posición, una única posición ya de partido. Si vamos a ser de oposición, si vamos a ser de gobierno o si vamos a ser de independientes. Senador Chacón, usted dijo en la plenaria de la corporación la semana pasada que el partido y el Congreso en general no podía darse el lujo de dilatar, dilatar, estudiar, estudiar, sino tomar una decisión o aprueba o hunde las reformas. ¿Por qué esa apreciación? Porque yo considero que el decrecimiento económico se está generando también por un caos institucional. No solo es la responsabilidad del presidente, es también la responsabilidad del Congreso de la República de tomar decisiones rápidas. Una reforma laboral que puede terminar un año durando en el Congreso de la República y unos empresarios sin saber en qué condición van a estar laboralmente y sus empresas y su responsabilidad frente al salario de los trabajadores, pues indudablemente hace que un empresario no invierta en el país. Eso hace que no haya inversión en la nación. Entonces, nosotros también somos responsables. Si una reforma no nos gusta, hay que hundirla rápidamente. Y si es buena, hay que acelerarle el paso a la reforma. Y la reforma a la salud, por ejemplo, lleva más de un año de discusión. Claro, y uno lo ve exactamente, la salud, mire, solo el hecho de esa reforma, ya hay unas GPS que están con crisis. Crisis porque, como no sabemos la reforma, también el gobierno ha demorado en el pago que corresponde, al parecer, a ellas. Y eso está generando también una crisis en la salud. Ahora, también hay que reconocer que ha sido una lucha muy ardua que le corresponde al Congreso rápida de evolucionar en ciertas reformas como esa. Entonces, no se acaben las GPS, no se van a acabar. La integración vertical, yo he sido hace más de siete años, he estado de acuerdo con que acaben, ejemplo, de integración vertical. ¿Qué es integración vertical? Que es que la EPS tiene clínicas, tiene IPS, tiene centros de atención y contratas con ellos. Claro, el mismo que administra el recurso, el que le estamos dando, porque aquí hay mucho capitalista que se dedicó no a ser capitalista real, de generar producción, sino a vivir de la renta del Estado y solo cobrarle por administrar la plata del Estado. Entonces, las GPS administran los recursos de la salud, pero además tienen otra empresa que la crean, en muchos casos, con la misma plata de esa y terminan solo pagándole a la empresa suya, teniendo un mejor servicio y a la otra que no es su empresa, no le giran los recursos como corresponde. Eso es una lucha que el Partido Liberal ha dado hace más de seis, siete años. Ganamos una vez, acabamos con la integración vertical y en una conciliación nos tumbaron a los malos liberales. Entonces, hay cosas que necesariamente se requieren. Hay pueblos de este país que no tienen salud, que no tienen sino un médico rural, que requieren que tengan un mejor servicio. Entonces, sí es posible mejorar la salud. Lo que no vamos a permitir es que acabe el sistema que hemos creado a través de tanto tiempo que superó la cobertura del 17%, casi el 95% de los sectores rurales. Se entusiasmó el senador Chacón hablando de salud, pero permítame porque el senador Gallo, también que es nuestro invitado, parece con los argumentos que da el senador Chacón. Y se lo digo, senador, parece usted petrista y usted con la declaración antipetrista. ¿Esos son ustedes en el Congreso a pesar de estar en el Partido Liberal? No, fíjese que no. Nosotros incluso coincidimos en muchas posiciones, sin siquiera ponernos de acuerdo, sino que a la hora de votar coincidimos, nos encontramos en muchas maneras de entender y ver. Y creo yo que hace parte de lo que es el Partido Liberal. Diferentes formas de pensar, diferentes matices, el respeto por la diferencia es uno de nuestros grandes valores dentro del partido. ¿A qué atribuye usted, senador Gallo, que en la carta del presidente Gaviria se queje del desarrollo de la Constitución que fue creada gracias a la desmovilización del M-19, del cual hacía parte el movimiento guerrillero, Gustavo Petro y presidente de la República, y que permitió y operó bajo su gobierno el presidente César Gaviria que su delegado, por supuesto, fue el entonces ministro de Gobierno, después ministro del Interior, y luego jefe negociador con la guerrilla de las FARC que la desmovilizó, Humberto de la Calle. ¿A qué atribuye que peleen Petro y Gaviria por el desarrollo de una Constitución que ambos ayudaron desde dos movimientos a crear? Sí, a mí también me llama la atención lo mismo. Y, digamos, cuando significó tantas cosas, por supuesto que no es perfecto y en el tiempo se tienen que ajustar, las normas tienen que ajustarse cuando las sociedades van cambiando como esta. Pero yo creo que las victorias de la Constitución no son menores. La tutela, por llamarla uno. Pero me parece particular que hoy estén en discrepancia porque en espíritu recogió todo. Recogió lo del Partido Liberal, pero también recogió lo de una izquierda que en ese momento tenía asiento en la... Pues 33% de la Asamblea Constituyente, 33% del Partido Liberal y 33% los conservadores. Y todas las reformas que se derivaron, como la Ley 100 del 93, que precisamente hoy está aquí en debate, no solamente por reforma a la salud, sino también reforma pensional. Y reforma laboral. Y reforma laboral, que hace parte también del meollo del asunto que hoy nos tiene en esta posición, pensando en dónde ubicarnos. Decía él que no es antipetrista, y usted... No, pues yo primero hago chaconismo. Nunca he sido gobiernista, y vos lo sabes, Gerardo. Yo creo que lo que pasa es que hace falta reconocer también que dentro de las reformas hay temas que son trascendentales, que hay que mejorar. Lo que no podemos permitir, es lo que decía con anterioridad, que es precisamente destruir lo que durante 200 años de República nosotros hemos construido. La Constitución del 91. A nadie se le olvide que dónde está la plata de las pensiones de antes del 93. Eso es construido después de la Constitución. Hoy tenemos más de 400 millones de pesos en el que el 70% de los ahorros de los colombianos se ha tenido en rendimiento. 70% más hoy es de la plata. En los fondos privados, que es la pelea del presidente. Claro. Entonces, ¿en dónde no estamos de acuerdo? Y no estaremos de acuerdo. En donde se le quite la libertad al ciudadano de escoger en qué fondo quiere estar. Son las libertades que tiene el ciudadano y como liberales defendemos. Son las libertades que existen para hoy en día en la escogencia, ejemplo, de las suspensiones. Pero hay que recordar también que no podemos llegar al pasado donde hoy no sabemos cómo estaban los recursos y dónde estuvieran hoy los recursos de los pensionados que pudiera estar por el orden de los 600 billones que tuviéramos en caja, en unos fondos, para solventarlo a los pensionados. Y hoy no existe, porque antes del 93 se hicieron inversiones, se volvió la caja menor del Estado. Terminaron haciendo inversiones y hoy el presupuesto es quien cubre precisamente las pensiones que debieron estar antes del 93. Eso fue lo que hicieron con la Constitución los liberales. Lo que hicimos con la salud, el daño que dicen que hicimos con la Constitución, con la salud posteriormente, ese gobierno liberal fue precisamente pasar del 17 y 34 en los cascos urbanos a pasar a más del 95% en cobertura en salud. Senador Gallo, con ese diagnóstico que hace Defensa del Partido Liberal, de Defensa del Ideario y de la Constitución de 1991, su colega Alejandro Carlos Chacón, ¿usted votaría cómo están? ¿Las reformas a la salud, pensional y laboral? No. Es que de hecho las vamos a votar negativas. Yo ya manifesté públicamente, quien les habla, que la reforma a la salud lo va a votar negativo. Y hemos estado estudiando la reforma pensional, que tiene cosas buenas, pero no soluciona los problemas fundamentales, que es cobertura y sostenibilidad. Y nos preocupa la reforma laboral, porque es que aquí no solamente tenemos que pensar en los trabajadores que hoy pueden disfrutar de un empleo, sino de los más damnificados de nuestro mercado laboral, que son aquellos que se encuentran por fuera, que todos los días se levantan con la angustia, con el deseo de poder conseguir un trabajo y que no lo logran. En ellos tenemos que pensar. Y en la medida que cargamos de costos laborales a nuestro sector productivo, lo que vamos a tener es la posibilidad de crear menos plazas de trabajo. ¿Y usted votaría esas reformas, senador Chacol? Lo primero que hay que decir, Gerardo, es que como partido de gobierno no hemos sido llamados a construir esas reformas, que es lo más lógico, que no solo se llame al pacto histórico, sino como partido que veníamos de gobierno a ayudar a construir y a opinar sobre lo que eran las reformas. Por eso, de pronto, no ha sido posible ser oídos en nuestras diferencias en la reforma. Sabemos que deben haber reformas. Lo importante es eso. El país requiere reformas. No puede cerrarse la puerta a unas reformas que pueden llevarle salud a los ciudadanos más apartados del país. No podemos cerrarle las puertas a que haya unos abuelos adultos mayores que tengan un pilar solidario y que puedan tener un ingreso. Vemos otras formas distintas a las que pueda ser el gobierno, distintas a llevarse los recursos a un nuevamente aparato estatal. Y ahí es donde estamos en la... Me llama la atención que usted dice que no han sido llamados a concertar cuando allá estuvieron incluso el presidente César Gaviria definiendo y discutiendo con la Casa de Nariño, con el presidente Gustavo Petro y con su entorno ministerial los reparos del partido de la U, del partido conservador y del partido liberal a las reformas. Pero bueno, otro tema de la carta del presidente Gaviria es que se queja del ministro del Interior Luis Fernando Velasco y dice que es un tema personal. El ministro del Interior, ¿cómo lo ve usted en esa relación con el jefe de su partido? Yo creo que es como un tema personal, realmente entre ellos dos, eso es lo que también deja entrever la carta y bueno, tendrán ellos que solucionarlo. Yo no me quiero meter, digamos, en esa polémica. Por ahora, lo único que le puedo, que puedo manifestar es que yo también quisiera que fuera la misma convención del partido la que tomara finalmente esa posición, que creo que es el máximo organismo por excelencia para definir los temas de fondo del partido liberal. Senador Chacón, por favor, brevemente. ¿Habrá convención del partido? Lo dice el presidente César Gaviria porque esa es una de las cosas que le dice el presidente César Gaviria, que no ha convocado convención para elegir nuevos directivos. Tiene que haberla, además es una obligación legal que ya tenemos vencido, además es el periodo que teníamos superior a dos años, que teníamos de convención, por supuesto, y es una obligación legal. No es porque nos lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral lo que hace es una alerta y le dice, señores, cumplan. Venía un proceso de elecciones. Ese proceso de elecciones hace suspender la convención y ahorita se reactiva y se cronograma, pero las convenciones de los partidos no es que lleguen y digan mañana se hacen. Tienen que convocar a la militancia y elegir a las personas que van a representar a los liberales en el Congreso Liberal y eso demora. ¿Y debería seguir el presidente César Gaviria al frente del partido? Esa es una decisión que se debe tomar en la convención. Yo creo que por ahora está muy prematuro. No tenemos ni siquiera cronograma. No sé, Alejandro, si no conocemos. Se reactiva en los próximos días. No tenemos ni fechas. Ahí están dos de nuestros invitados hoy. Los senadores Alejandro Carlos Chacón, vocero del Partido Liberal en la Corporación, en el Senado de la República. Juan Pablo Gallo, senador de Rizaralda, hombre que interpreta al expresidente César Gaviria y con quien analizamos, con los dos, la carta que le envió al presidente Gustavo Petro, precisamente el jefe único de esa colectividad, quejándose del trato del presidente Petro con el Partido Liberal. A ustedes, televidente, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí con las noticias en Noticentro 1 CMI. Buenas noches y senadores, gracias. Noticentro 1 CMI Tambalea la coalición del gobierno. Expresidente Gaviria anuncia que el Partido Liberal podría declararse en independencia. ¿Sería un anacronismo a lo Miley? Responde presidente Petro a anuncio del expresidente Gaviria. Partido Verde analiza si sigue apoyando al gobierno o se declara en independencia. Fiscal Barbosa asegura que en el gobierno Petro se orquesta un complot contra la Fiscalía General. 1.400 personas desplazadas en el sur de Bolívar por enfrentamientos entre grupos armados. Gremios piden mesura en aumento del salario mínimo cuya negociación arranca mañana. Condenan a nueve años de prisión a concejal de Barranquilla por falsificar el diploma del colegio y la libreta militar. Le salen disidencias a las llamadas disidencias de Iván Mordisco. Trabajadores denuncian que déficit de personal complica operación en aeropuertos. En debate de presupuesto para Bogotá denuncian en el Consejo que las tarifas de Transmilenio subirían. Cae estadounidense que viajaba una vez al mes para abusar de menores en el país. Encuesta del Banco de la República señala que la inflación seguirá bajando. Hay éxodo de usuarios de fondos privados a colpensiones asegura su presidente. El Partido Liberal podría declararse en independencia del gobierno nacional según la carta que le remitió hoy el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro. En la misiva Gaviria explica cuáles son los motivos que lo distancian del gobierno de Petro. Esta es la misiva de dos páginas que el expresidente César Gaviria jefe único del Partido Liberal le dirigió al presidente Gustavo Petro donde le advierte y le anuncia que va a proponer en la convención nacional de su colectividad que ese partido se declare independiente del gobierno nacional. En la carta dice el presidente Petro tiene su visión peculiar sobre los resultados electorales en los que se consideró triunfador y nuestra colaboración con el gobierno se ve como una competencia poco beneficiosa para su acción política. En referencia a los resultados de las elecciones del 29 de octubre que dice el presidente Gustavo Petro fueron satisfactorios para el pacto histórico y las coaliciones de partidos que apoyan su gobierno. Además Gaviria manifiesta Quedó claro para mí que no hace mayor sentido continuar jugando el papel de partido de gobierno. Es claro que carecemos de cualquier representación y que más bien el presidente decidió entenderse con la representación parlamentaria para llevar al partido a un apoyo hacia la propuesta gubernamental de modificaciones a nuestro sistema de salud. Y en otro párrafo dice Es evidente que con miras a la celebración de nuestra convención es fundamental hacer una evaluación de lo que ha representado nuestra presencia en la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia. Sobre este particular Rodicentro 1 CMI consultó a dos de los 14 senadores liberales que además integran una bancada con 35 representantes a la Cámara. Yo le he solicitado y lo voy a hacer a través de una carta abierta que espero mandarse la mañana al presidente Gaviria donde le solicitamos declararse al Partido Liberal como un partido de oposición. Las cifras, los indicadores sociales, económicos, de seguridad, pero también lo que interpretamos de la gente nos invita a tomar esta posición, alejarnos de lo que significa, lo que representa hoy el gobierno nacional y ponernos en los zapatos de la gente. Yo pienso que el partido viene asumiendo posiciones de independencia, no posiciones de gobierno y el gobierno también trata al partido como un partido independiente, no como de oposición, pero tampoco de gobierno. Coincidieron los dos legisladores en que la carta del expresidente Gaviria es a título personal y que para declarar al Partido Liberal como independiente deben ser consultados los congresistas. La convención liberal debe decidir democráticamente, así respondió el presidente Gustavo Petro a la carta del director del Partido Liberal César Gaviria quien anunció la intención de declararse en independencia al gobierno. El presidente Gustavo Petro le respondió al jefe del Partido Liberal César Gaviria quien a través de esta carta anunció que el partido ya no apoyaría al gobierno. La convención liberal debe decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal Alomilei lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y la desigualdad. Invitó a los militantes del Partido Liberal a formar un frente amplio con el Pacto y los Verdes. Estas fuerzas lograron mayoría en las elecciones locales ya ganaron la presidencia en el 2022 y pueden volver a ganar la presidencia en el 2026. El ministro del Interior Luis Fernando Velasco aseguró que los liberales debaten y no reciben órdenes por lo que la decisión se tomará en la convención. Esa es una posición personal. Las posiciones de independencia oposición o de gobierno las toma el partido o en bancada o mejor aún en convención y yo he oído mucho en la calle a muchos liberales que están esperando la convención liberal. El conclave liberal para definir la posición en la coalición de gobierno se llevará a cabo en mayo del 2024. Y a esta hora el partido Alianza Verde también analiza la solicitud de algunos de sus congresistas de salirse de la coalición de gobierno y declararse como independientes. Las posiciones están divididas. El partido Verde tiene ocho senadores y 15 representantes a la Cámara que a esta hora están reunidos con los tres compresidentes de la colectividad para analizar si se mantienen como partido de gobierno o se declaran en independencia. Tras las palabras del ministro de Salud quien manifestó que tienen representación en el gobierno pero se comportaban como si fueran de oposición. Las posiciones están divididas. Un compromiso intacto de respaldar al gobierno nacional en su vocación de garantizar esas reformas que necesita el país por dos motivos. Número uno porque este es un partido que desde su constitución ha estado cercano de cierta forma programáticamente al actual gobierno nacional. Hay unos principios básicos y elementales del partido Alianza Verde que no concuerdan con el comportamiento del gobierno nacional. Quienes deben tomar la decisión sobre la independencia o no es la bancada congreso porque somos nosotros los que ponemos la cara ante el país porque somos nosotros los que ponemos el hombro frente a las reformas y ante nuestros electores. En este momento de coyuntura precisamente después de unas aseveraciones del ministro que ponen en duda de si el verde actúa bajo presiones por el gobierno nacional pues debemos no darle la razón a aquellos que lo insinúan y mantenernos en la coalición de gobierno máxima cuando hoy el país necesita estabilidad. Queda claro eso sí que el partido Alianza Verde no tomará una decisión de si se sale o no de la coalición de gobierno esta noche. De otro lado el presidente de la república Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa protagonizaron un nuevo rifi RAFE El mandatario advirtió que desde la fiscalía se protegió un funcionario relacionado con el narcotráfico mientras que el fiscal asegura que desde el gobierno se orquesta un complot contra su institución. El presidente Gustavo Petro publicó una serie de trinos cuestionando al fiscal general Francisco Barbosa y a la vicefiscal Marta Mancera por las supuestas omisiones frente al caso de un importante funcionario de la fiscalía en Buenaventura Francisco Javier Martínez Ardila jefe del CTI en ese distrito que presuntamente y según denuncias estaría ligado a una red de narcotráfico. Decían que no hay pruebas contra Pacho pero aquí presentan hasta grabaciones ¿Cómo es posible que hayan utilizado la fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura y hayan protegido al presunto delincuente? Mis preguntas son si existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante ¿Por qué sigue en el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la fiscalía? El fiscal aseguró que esos hechos están siendo investigados y esto respondió al presidente. Si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana yo estoy listo a darlo en cualquier momento pero aquí no puede él aquí asumir el rol de fiscal general de la nación otra vez volviendo a su vieja tesis de el jefe del fiscal soy yo para atropellar funcionarios judiciales y atropellar al fiscal general de la nación aquí nos defendemos y nos vamos a defender y quiero decirle una cosa al presidente de la república que no se le olvide que él no está aquí por 20 años en el poder le faltan dos también aseguró que hay un complot desde el gobierno contra la vicefiscal Mancera por la investigación que lidera el ente acusador en contra de Nicolás Petro hijo mayor del presidente hay que acabar a la vicefiscal que cumplió cuatro años su gestión adecuadamente y faltando un mes la quieren volver narcotraficante hágame el favor los pájaros tirándose tirándole las escopetas los bandidos ahora tirándole tirándole justicia en este país que ponga la cara y si tiene problema inmediatamente que denuncie no ponga terceros a mandar mensajes porque normalmente tiene la costumbre de atacar a las mujeres y ni siquiera ataca a los hombres porque ataca a las mujeres que administran justicia eso me parece muy particular del señor presidente de la república entonces en ese orden de ideas sigo diciendo que es un complot el presidente de FENALCO Jaime Alberto Cabal pidió al gobierno retirar la reforma laboral a través de una carta a la comisión séptima de la cámara de representantes la federación nacional de comerciantes pidió el retiro de la reforma laboral la gremiación sostiene que no es conveniente una discusión de una reforma cuando se viene la mesa de concertación laboral para definir lo que será el reajuste al salario mínimo del próximo año no es posible debatir una reforma laboral en medio de una negociación del salario mínimo tenemos que tener en cuenta que el escenario que puede vivirlos empresarios colombianos del año entrante sumando salario mínimo y el impacto de los altos costos de la reforma laboral estarse enfrentando a costos laborales superiores al 30 o 40% el dirigente pidió que el retiro se debe dar desde el gobierno nacional por eso hemos hecho un llamado de que se suspenda la comisión séptima este trámite de la reforma y que obviamente esta reforma ojalá no pase y sea retirada por el gobierno nacional fenalco insiste en que la reforma va en contravía de la generación de empleo mañana se instala la mesa de concertación salarial en la que el gobierno y los empresarios y las centrales obreras discutirán el ajuste para el 2024 en la víspera de la discusión los gremios económicos anticiparon que plantearán un aumento mesurado los voceros de los principales gremios empresariales llegarán mañana a la mesa de concertación salarial con un mensaje sobre la delicada situación económica que viven muchas empresas es que tener en cuenta que el escenario que puede vivir los empresarios colombianos el año entrante es sumando salario mínimo y el impacto de los altos costos de la reforma laboral estarse enfrentando a costos laborales superiores al 30 o 40% estamos esperando un poquito a ver informaciones como lo de el dato de productividad estamos esperando las proyecciones de inflación estamos esperando las proyecciones de actividad económica y con esto vamos a ver realmente que tenemos este año tenemos una economía que está golpeada a su turno el presidente de la SAC dijo que en la discusión se debe tener en cuenta la informalidad del sector que supera el 84% aquí hay que buscar una concertación como se ha logrado en los últimos años con mucha objetividad pensando obviamente y esperando el dato de la inflación de noviembre que saldrá la primera semana de diciembre a ver qué pasa con la productividad y teniendo en cuenta que la economía colombiana no pasa por un buen momento la ministra de trabajo y su equipo citaron a empresarios y a trabajadores para mañana a las 8 en punto para comenzar a discutir el aumento salarial el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo le pidió a la Contraloría que funja como árbitro en la controversia por las deudas que reclaman las entidades promotoras de salud y las que reconoce el gobierno hoy estuvieron reunidos en la Contraloría voceros de distintas EPS y las autoridades gubernamentales en salud revisando los estados financieros y las acreencias reclamadas por ambos bandos sin llegar a acuerdos estamos pidiéndole a la Contraloría una auditoría forense para saber que está pasando con los recursos que el total de recursos generados como faltante por no pagarse por parte de las EPS es de 25.1 billones de pesos no es posible que al país le estén diciendo las EPS que les deben 6 billones cuando en los registros de ladres que les ha pagado más de 80 billones este año y contando lo que queda del presupuesto nacional del plan de desarrollo que son 800 mil o un billón de pesos no pasaría de un billón y medio una diferencia de 5 billones en las cuentas es inexplicable y es para mí contabilidad creativa de algunas EPS las EPS no tomaron la palabra al término del encuentro pero se comprometieron según afirmó el Contralor a no suspender sus servicios ni afectar el derecho a la salud de los colombianos y a esta hora avanza una manifestación de trabajadores y usuarios de Sanitas que se tomó el oriente de Bogotá en defensa de la EPS desde el planetario hasta el ministerio de salud cientos de manifestantes se movilizaron en defensa de la EPS Sanitas que asegura atravesar una crisis económica presentable una mesa de diálogo con nuestro presidente de la EPS Sanitas que podamos llegar a un acuerdo no solamente que nos escuchen sino que adicional nos den una solución Sanitas es una empresa con una trayectoria demasiado limpia y queremos invitarlos a que nos auditen nosotros no tenemos nada que esconder somos una empresa muy limpia asociaciones de usuarios también participaron de la protesta discutiblemente la incertidumbre viene afectando la prestación de los servicios los usuarios en la angustia nos volcamos cada día más y pues los trabajadores en su angustia también se ven afectados en su desarrollo de la actividad el tráfico por las carreras séptima y trece está afectado y la manifestación se desarrolla de manera pacífica le salieron disidencias a las disidencias de Iván Mordisco a través de un video un líder del llamado Estado Mayor Central de las FARC anuncia que deja de estar en esas filas y la creación de un nuevo frente guerrillero bajo su propia comandancia haciendo acusaciones temerarias él es alias Oscar o Barreto el viernes pasado a través de un comunicado el llamado Estado Mayor Central lo declaró desertor junto a su compañera sentimental conocida como Ángela Izquierdo alias Oscar llegó a ser el comandante de la columna Urias Rundón que opera en Nariño en la región del Alto Mira y Frontera había pactado una tregua en la región con la segunda Marquetalia que después de dos meses se rompió porque no llegaron a acuerdos para dividirse la zona tras ser declarado desertor anunció su separación del Estado Mayor Central negó las acusaciones y dice que deja la Urias Rundón y anuncia la creación de un nuevo frente de guerra el Frente 57 Jair Bermúdez que estará bajo su mando no puede uno apasionadamente andar haciendo acusaciones temerarias ante el país y ante los demás camaradas confundiendo y creando más división con el anuncio de alias Oscar de dejar el Estado Mayor Central se consolida una noticia que se conocía pero que no había salido a flote y es la supuesta división al interior de las tropas comandadas por Iván Mordisco es decir las primeras disidencias de las disidencias pues a mí ya me toca defenderme porque yo no me voy a dejar matar eso sí quiero que lo tengan claro pero que pues ya es porque me toca y me pusieron fue contra la cuerda y pues ya es la de ellos o es la mía para los conocedores del conflicto esta división en el Estado Mayor Central podría generar una diáspora al interior de esta guerrilla que llevaría a que más unidades guerrilleras abandonen la estructura dirigida por Iván Mordisco una grave crisis humanitaria se vive en el sur de Bolívar por el desplazamiento de cientos de personas debido a los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley esta es la crítica situación que se registra en varios municipios del sur del departamento de Bolívar el enfrentamiento entre grupos al margen de la ley ya deja más de 1400 personas desplazadas de sus territorios en área rural de Arenal Morales y Santa Rosa del Sur se vienen dando unos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que están en disputa de minas con oro ilegal esa es la situación que se viene dando en el lugar ya han aumentado el pie de fuerza según la Secretaría del Interior para retomar el control en la zona son cerca de 500 familias y más de 1400 personas que han resultado en condición de desplazamiento en las últimas horas en el sur de Bolívar en los municipios de Montecristo Arenal Morales y Santa Rosa producto de los enfrentamientos que se presentan en la zona de grupos al margen de la ley del ELN y el Clan del Golpe la situación de orden público definitivamente es bastante grave nosotros estamos asediados por esta violencia este conflicto que nos está afectando a nuestras comunidades la Defensoría del Pueblo por su parte aseguró que se activó la misión humanitaria para brindar atención a los cientos de familias desplazadas de igual manera las autoridades pidieron mayor apoyo del gobierno nacional para afrontar la situación el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez rindió hoy una versión libre ante la Fiscalía sobre la masacre del Aro y el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle durante poco más de tres horas el presidente rindió una declaración en versión libre ante el fiscal Javier Cárdenas que él mismo solicitó su petición guardó relación con una declaración que entregó este año el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la que aseguró que Álvaro Uribe en calidad de gobernador de Antioquia tenía pleno conocimiento de la masacre de 16 personas cometida por las autodefensas en el corregimiento de El Aro en Ituango ocurrida en octubre de 1997 Uribe también declaró por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos y abogado Jesús María Valle ocurrido cuatro meses después Valle fue reconocido ampliamente por ser un activo denunciante contra el paramilitarismo Este ejercicio está destinado a seguramente salir rápidamente en favor de Álvaro Uribe Vélez el afán y la urgencia que tienen está relacionado con que se acaba esta administración de impunidad y quieren seguramente cerrar todos los casos Y esta tarde el expresidente Álvaro Uribe arreció sus críticas contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y contra la jurisdicción especial para la paz JEP Tras rendir su versión libre en audiencia privada ante la Fiscalía General de la Nación luego en rueda de prensa en la sede del Centro Democrático el expresidente Álvaro Uribe arremetió contra Salvatore Mancuso que la traída que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra en esa fabricación de infamias para que a mí me pongan preso y también contra la jurisdicción especial para la paz JEP la JEP lo que ha hecho es desprestigiarme y sobre estas eso es lo que usted considera sí, lo que yo considero y esta investigación lleva tantos años empezaron a perseguirme desde el año 94 cuando me eligieron gobernador de Antioquia ONG internacionales de izquierda y el colectivo de abogados que ahora anuncia que va a pedir investigación en Argentina el exmandatario insiste en que él nada tiene que ver con la masacre del Aro y con vínculos con paramilitales a 150 se elevó el número de líderes sociales asesinados en lo que va de este año esto a pesar de los diálogos y del cese del fuego con el ELN y con el llamado Estado Mayor Central y también a los acercamientos con el Clan del Golfo mi nombre es Luis Mendoza líder social él era Luis Mendoza líder social de San Marcos Sucre y el más reciente asesinado por sus posiciones y la causa que defendía y que dejó como constancia en este video hoy exigimos de que esas actas que le están presentando al ANLA para ampliación de esa licencia tenga el consentimiento de todos los propietarios de los predios no de los presidentes de acción comunal porque los presidentes no somos dueños de los predios los predios son dueños de los finqueros entonces eso no se concentró y es justamente esa la principal razón por la que este año 150 líderes y luchadores sociales han sido asesinados siguen presentándose unas conflictividades territoriales en algunas zonas no es en todo el país especialmente en el Cauca en la costa nariñense en Catatumbo Sur de Bolívar y en el nordeste antioqueño son algunas zonas donde las conflictividades territoriales hacen que los líderes sociales pues estén presentando sus intereses en contravía de los intereses en muchos casos de multinacionales pero también en contravía de los intereses de imposiciones de estas dictaduras locales que pretenden tener los grupos armados en las zonas pese a la disminución en el número de líderes asesinados estos homicidios no cesan el gobierno nacional respondió a las quejas de los gremios económicos sobre el deterioro de la seguridad el ministerio de defensa alista cambios para hacer frente a delitos como el secuestro y la extorsión el viceministro de defensa Alberto Lara dijo que los cambios normativos en el accionar de la fuerza pública buscan agilizar la respuesta contra el delito hemos hecho una revisión de decretos resoluciones y directivas que de alguna manera entorpecen el eficaz cumplimiento de la labor de la fuerza pública por ejemplo en materia de la protección en los territorios y en las carreteras concretamente estamos revisando la directiva 045 del 2017 que establece que al ejército a la policía nacional y a la infantería de marina se le asignan unos tramos de carretera y en ese sentido es casi inmodificable ¿qué es lo que más le preocupa al gremio de los transportadores en materia de deterioro de la seguridad en Colombia? lo que más nos preocupa es que hemos visto disminuido el pie de fuerza en los departamentos y especialmente en las carreteras sobre todo en aquellos departamentos donde hay mayor presencia de conflicto armado pues realmente son casi inexistentes y los problemas de transporte aéreo se deben a déficit de personal a asuntos de infraestructura y al clima eso aseguran los sindicatos del sector recomendaciones para los pasajeros tener paciencia aunque hoy la operación en aeropuertos como el dorado está normalizada desde los sindicatos advierten que el déficit de personal y la infraestructura pueden generar otros colapsos por complicaciones meteorológicas tenemos dos pistas solamente una ella con categoría para ayudas de aterrizar en mala visibilidad el otro problema son las ayudas de aeronavegación y la insuficiencia de controladores aéreos que son alrededor de 400 usted le tiene que sumar todo esto también al aeropuerto que está utilizando las instalaciones militares de Catam por esa misma falta de personal advierten que la atención se ha visto afectada lo que ha llevado a un aumento del 500% de los casos de maltrato contra los trabajadores del sector de transporte aéreo según datos de la aeronáutica civil cuentan con los controladores suficientes hay 799 para 46 aeropuertos del país y 90 están en capacitación advertencia del ministerio de trabajo a transmilenio por incumplimientos laborales con los trabajadores a través de una carta dirigida al gerente de transmilenio el ministerio de trabajo solicitó que se tome una decisión sobre las condiciones laborales a la que están sujetos los trabajadores con los operadores advierten que hay varias quejas a las que ya se les abrió una investigación la fiscalía aseguró que la fiscal angélica monsalve actúa de manera rebelde al no presentarse por cuarta vez a la audiencia de acusación por posible corrupción ante el juez 61 penal municipal con función de control de garantías de bogotá la fiscalía general de la nación pidió que se declare en contumacia a la fiscal angélica maría monsalve gaviria por su inasistencia reiterada a las audiencias de imputación de cargos ante su presunta participación en hechos de corrupción este defensor le solicita a usted amablemente que no se acredite el ejercicio de contumacia en el entendido del interés que le asiste a la señora angélica monsalve de establecer y enfrentar a la administración de justicia a la funcionaria se le señala de haber pedido presuntamente el pago de coimas a través de un supuesto tercero para desviar ilegalmente una investigación dentro de un proceso que se adelanta por el carrusel de los vehículos blindados esto dentro de la unidad nacional de protección un p la defensa de monsalve aseguró que tenían en su poder una incapacidad médica que le impedía asistir a la audiencia los alcaldes electos de bogotá medellín y cali dijeron hoy estar dispuestos a trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional aunque formulan reparos en el manejo de temas como la inseguridad y la reforma a la salud durante el foro de prisa media sobre la visión de colombia en el año 2024 los alcaldes electos de las principales ciudades manifestaron su disposición de trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional estamos listos a trabajar con el gobierno nacional estamos listos tenemos diferencias pero estamos listos a hacerlo porque es la responsabilidad que tenemos nosotros y que tiene el gobierno nacional también de trabajar con nosotros respetar la institucionalidad nacional nosotros y que la nación respete la institucionalidad democrática de las ciudades que tomó una decisión coinciden en que el tema de la seguridad es prioritario temas de seguridad específicamente ya los he tratado con el gobierno nacional los he tratado para ser más específicos con la policía nacional y hay toda la voluntad y yo creo que el mensaje más importante al gobierno nacional debería ser es cómo vamos a hacer para trabajar juntos cómo vamos a hacer para llevar seguridad para que se reactive la vivienda para que se reactive el empleo durante el foro Carlos Fernando Galán alcalde electo de Bogotá planteó la necesidad de que los mandatarios locales sean tenidos en cuenta en la política de paz concejales de Bogotá advirtieron sobre el posible aumento en el pasaje de Transmilenio para el próximo año iniciaron los debates en el consejo sobre el presupuesto de gastos e inversiones de Bogotá para el próximo año desde el partido del alcalde electo preocupa el recorte del presupuesto para la unidad de mantenimiento vial que presenten un presupuesto en el que hay una reducción de casi el 39.5% pues por supuesto enciende alarmas y realmente en Bogotá pues la malla vial está destruida y necesitamos dinero para eso esos son por ejemplo ese tipo de victorias tempranas que quisiéramos obtener con Carlos Fernando Galán algunos cohabildantes alertan sobre la posibilidad del aumento en precio de los pasajes del sistema zonal y troncal de Transmilenio el pasaje Transmilenio y ese ITP puede llegar a 3.100 pesos lo que nosotros estamos viendo es que el fondo de estabilización tarifaria se alimenta de los impuestos de todos los ciudadanos que siguen siendo para el año 2024 3.1 billones pero aún así también quieren incrementar la tarifa entonces los ciudadanos vamos a tener que hacer doble aporte vía tarifa y vía impuestos otra de las aristas de los señalamientos al presupuesto de inversiones que tan solo el 1,8% estará destinado para el sector de seguridad Inician los procesos de construcción del proyecto Lagos de Torca ya están en ejecución tres nuevas avenidas en el norte de Bogotá Este inmenso proyecto que contempla más de 135 mil viviendas al norte de la ciudad traerá consigo 36 kilómetros de nuevas vías que ayudarán a descongestionar el norte de Bogotá Ya tenemos en construcción las primeras tres avenidas la avenida Polo la avenida Guaymaral y la avenida Santa Bárbara Entre ellas la extensión de la avenida Boyacá desde la calle 183 de la cual únicamente queda pendiente la licencia ambiental por parte de la CAR para iniciar los trabajos Y esperamos nosotros que una vez tengamos ese licenciamiento podamos empezar a construirla a partir del próximo año y que en el primer segmento que es de la 183 a la 200 y una vez podamos tener ese licenciamiento salir con un nuevo contrato desde la 200 hasta la 235 para que se conecte con la avenida Guaymaral Este gigantesco proyecto de vivienda es de tamaño similar a la ciudad de Manizales sin su área metropolitana Decenas de trabajadores se congregaron a las afueras de la Secretaría de Salud de Bogotá Exigieron un pago pendiente por parte del distrito El representante judicial de los afectados asegura que la deuda es de casi 80 mil millones de pesos Esto debido a que durante varios años no fueron pagadas las obligaciones que por ley las empresas tienen que desembolsar a sus trabajadores Se llegó a un acuerdo para una reunión formal Será el 12 de diciembre Los afectados esperan que de esa reunión al menos surja un adelanto de la deuda Más de 15 horas permaneció cerrada la vía panamericana entre Popayán y Cali por cuenta de manifestantes que exigen la pavimentación de vías Luego de diálogos con las autoridades departamentales hace pocos minutos se dio paso a un carril El incumplimiento en la pavimentación de 6.6 kilómetros de vía obligó a las comunidades y transportadoras del municipio de Cajibío a cerrar la vía panamericana entre Popayán y Cali en el sector del Cairo Hemos esperado de un contrato que tenía que ejecutarse en ocho meses llevamos a dos años Preocupante la situación porque el contratista que es del consorcio de rehabilitación nos dejó tirada la obra y por eso esta decisión de medidas de hecho La obra lleva dos años de adjudicación tiene solo el 30% de avance sin embargo desde la gobernación del Cauca se concertó varias veces el reinicio de los trabajos y el contratista no cumplió La responsabilidad es absoluta del contratista no hay ninguna otra entidad ni persona a la cual se le deba el incumplimiento el contratista tiene todo tiene el presupuesto asignado absolutamente todo para continuar con la ejecución de las obras A esta hora se avanzan en los diálogos encabezados por el gobernador del Cauca y la comunidad protestante Un concejal de Barranquilla fue condenado a nueve años de cárcel por presuntamente haber falsificado su diploma de bachiller y la libreta militar El Tribunal Superior de Barranquilla señaló que el concejal del pacto histórico debe pagar 108 meses de prisión lo inhabilita por el mismo periodo para cumplir cargos públicos y le impone una multa de 1400 salarios mínimos legales mensuales por los delitos de uso de documento público falso fraude procesal y falsedad material en documento público agravado revocó una decisión de un juez el pasado 30 de junio el concejal niega los cargos y defiende la idoneidad de su título de bachiller nosotros siempre lo que hemos hecho y lo que hemos dicho es presentar mis argumentos mis pruebas que no hemos falsificado ningún documento ¿cuáles son sus pruebas? las pruebas los cartones las pruebas del IFE si el cartón de bachiller es falso entonces como una persona tiene pruebas del IFE y seguimos con el mismo tema para tú acceder a ser bachiller tienes que presentar las pruebas del IFE y entonces tienes que llenar un formulario del colegio tienes que tener el código de un colegio para que puedas acceder a esas pruebas el tribunal le concede al concejal el sustituto de prisión domiciliaria previo pago de una caución de cinco salarios mínimos legales mensuales y el político anuncia el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia Silvia Juliana Carvajal montaño de 17 años estudiante de bacteriología fue dejada en libertad tras permanecer secuestrada 17 días en Sardinata en Norte de Santa Antea se desconoce que el grupo armado la mantuvo cautiva y si sus familiares pagaron algún dinero por su liberación hoy mismo se reencontró con sus padres a esta hora sometida a chequeos médicos según las autoridades en Norte de Santander actualmente hay 12 personas secuestradas en la región tienen incidencia el ELN y las disidencias en la ciudad de Miami fue capturado un ciudadano estadounidense señalado de abusar de menores de edad en Colombia un trabajo articulado entre Estados Unidos y Colombia permitió la captura de un ciudadano estadounidense que venía a Colombia una vez por mes para abusar de menores de edad de Bogotá y de Medellín al iniciar la investigación hace 9 meses se da con la identificación de las menores y de esta persona que es un ciudadano americano de 38 años quien pues fue expulsado de la lucha libre que era lo que se dedicaba a se llamar como un actor de pues de pornografía la dirección de protección de la policía nacional tiene registradas al menos 18 víctimas niñas menores de 18 años de colegios públicos él les hacía creer a las adolescentes que ya se había realizado la vasectomía y con falsos documentos que les mostraba a ellas les pretendía mostrar que no tenía enfermedades de transmisión sexual lo cual a la fecha establecemos que sí porque algunas de las víctimas presentan pues enfermedades esta persona será condenada en Estados Unidos en San Andrés fue incautado un millonario cargamento de cocaína la Armada de Colombia encontró 55 kilos de cocaína dentro de una motonave así como 45 kilos de marihuana todo avaluado en 2 millones de dólares la droga estaba empacada en 128 paquetes y sería enviada hacia Guatemala el contralor general en funciones Carlos Mario Zuluaga anunció una indagación por la duplicidad de pagos de nómina que recibieron funcionarios del estado la semana pasada la indagación cobija al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a otros funcionarios y pretende determinar si hubo irregularidades en esos pagos y velar por la recuperación de la totalidad de los recursos no cesan las capturas por corrupción dentro del INPEC el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario en 2023 aumentaron 56% en las últimas horas el CTI de la Fiscalía capturó a tres funcionarios del INPEC se trata del mayor Guillermo Hernández Aguilar comandante de vigilancia el dragoneante Eiber Alexis Vargas González y el dragoneante Cristian Camilo Silva Aparicio Tenemos 3.900 funcionarios investigados disimitariamente de los cuales 138 son directivos 133 son administrativos Los más recientes funcionarios capturados habrían participado de una organización delincuencial denominada El Comité Esta es la cifra de funcionarios del INPEC capturados en 2023 32 capturas se han hecho con la Fiscalía pero también hemos capturado más o menos 125 funcionarios tratando de ingresar elementos no permitidos como celulares como sustancias de estupefacientes en todo el país La mayoría tienen que responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Sebastián Menezes Toro hijo del conocido narcotraficante alias Don Mario El hijo de Daniel Rendón Herrera de 24 años es requerido por una corte de California por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes Servicio Noticentro 1 CMI Mucha atención porque solo hasta el 29 de este mes puede hacer efectivo los beneficios de su certificado electoral Tienen derecho a un descanso de media jornada laboral quienes han desempeñado el cargo de jurados tienen derecho hasta una jornada y media de descanso cuando hay empate en un concurso para ingresar a una universidad pública debe darse prioridad en el ingreso al estudiante que acreditó haber votado los beneficios del 10% aplican para el descuento de matrículas en universidades públicas en segundo lugar descuentos para la expedición del pasaporte y en tercer lugar para la expedición de la libreta militar Una poderosa tormenta de nieve agudiza la crisis en Ucrania y deja a millones de personas sin energía Israel y Jamás ampliaron la tregua en Gaza y la Interpol advierte sobre una epidemia de criminales Las Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI Las fuertes nevadas que están cayendo en el territorio de Ucrania han obligado a cerrar 14 autopistas A su vez dejó sin electricidad a unas 2.000 localidades en 16 regiones Además Rusia señaló que unos 2 millones de usuarios se encuentran sin energía eléctrica en medio de las bajas temperaturas por lo que 8 personas han fallecido Israel y Jamás acuerdan dos días más de tregua con los mismos acuerdos con la que se rigió Este tiempo permitirá la liberación por parte de Jamás de 20 rehenes israelíes de 200 y la excarcelación de 60 presos palestinos Asimismo la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza para mitigar la crisis El secretario general de la Interpol informó que la institución ayudó a identificar localizar y detener el año pasado a más de 10.000 delincuentes buscados por diferentes delitos También alertó de una pandemia de delincuencia organizada internacional en los últimos años en todo el planeta analistas del mercado financiero consultados por el Banco de la República esperan que la inflación siga bajando pero gradualmente La noticia económica del día En la encuesta de expectativas del Banco de la República los agentes del mercado financiero esperan que la inflación siga cediendo en el mes de noviembre pero gradualmente Para este periodo se proyectó un índice de precios de 0,46% mientras un año atrás se ubicaba en 0,77% Se presenta una estabilidad de precios pero aún se siente el alza en el precio de la gasolina Para el cierre del año se prevé 9,51% Vemos que incluso la inflación en Colombia está más o menos al doble de los comparables en América Latina Para Casa de Bolsa con este escenario en inflación será difícil que el Banco de la República baje sus tasas hacia el cierre del año como lo esperan varios sectores Nosotros consideramos que la inflación sigue alta y creemos que el Banco de la República debería empezar a reducir su tasa de intervención en el año 2024 y este año no lo debería hacer La inflación mantiene riesgos como el fenómeno del niño La administradora pública de pensiones Colpensiones reportó un aumento en el número de afiliados a fondos privados que se trasladaron a esa entidad buscando una mejor jubilación El presidente de Colpensiones Jaime Duzán reveló la magnitud de los traslados que se han dado de afiliados de los fondos privados a Colpensiones en los últimos dos años En los dos últimos años terminando este año vamos a superar los 160 mil colombianos y colombianas que se pasan a Colpensiones ha superado un aporte en este año a 10 billones ¿Por qué cada vez más afiliados de fondos a pensiones se están inclinando por pasarse al sistema público? La gente tiene mayor seguridad mayor seguridad jurídica se paga a tiempo el 30 todos los 1.600.000 pensionados reciben su salario tenemos política de ahorro tenemos política de servicios sociales las casas de comprobación familiar Según cálculos de Colpensiones en el país todavía hay más de 15 millones de personas que no tienen la posibilidad de cotizar al sistema pensional El operador XM reportó que el nivel de los embalses es aceptable para enfrentar el fenómeno del niño Esta semana arrancó el nivel de los embalses con un leve descenso pero se mantiene en promedio aceptable De acuerdo con XM Central Nacional de Despacho reportó un nivel de los embalses para la generación de energía de 75,9% Por lo tanto los aportes hídricos presentaron una variación diaria de 55,1% mientras para el promedio registran un 78,8% Tenemos un buen arranque desde el punto de vista de reservas de agua para enfrentar el fenómeno del niño y el verano normal de Colombia El sector insiste en una campaña de ahorro de energía en compensación económica para los usuarios Crear un programa de incentivo al ahorro a los consumidores algo parecido a lo que se hizo en 2016 cuando en ese momento estábamos en medio de un fenómeno del niño y simplemente es un mecanismo en el cual usted le dice a los usuarios si usted disminuye su consumo frente a sus consumos anteriores usted es capaz o sea usted va a recibir un alivio frente a lo que pagan la factura Desde la CREC se trabaja para evitar alzas desmesuradas en las tarifas de energía El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja El índice selectivo MSCI Colcaf de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,68% a 1,127 puntos La acción de la bolsa de valores de Colombia fue la que más subió con una valorización de 3,27% a 10,740 pesos La acción de Conconcreto fue la que más bajó con una pérdida de 2,51% a 233 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos al movilizar más de 14 mil millones de pesos con una variación positiva de 0,56% a 5,390 pesos Y el dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1 CM La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3,989 pesos con 89 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,850 pesos y la venden entre 1,930 pesos Un euro cuesta 4,425 pesos con 40 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 69 centavos El azúcar se transó en 27,16 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 75 dólares con un centavo La referencia Brent para Colombia se cotizó en 80 dólares Una acción de Ecopetrol cuesta 2,520 pesos Hasta aquí Noticentro 1 CMI A continuación Chicago Fire Feliz noche